Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando falta poco más de un mes para los Juegos Olímpicos de París, pocos recuerdan que hace 100 años se celebraron también aquí en París y que la final olímpica de fútbol fue ganada por la selección de Uruguay frente a la Suiza gracias en parte a lo que bautizaron aquí en París como la merveille noire, la maravilla negra, el mítico jugador uruguayo José Leandro Andrade. José Leandro Andrade se convirtió en el primer negro en jugar al fútbol en Europa y consagrarse dos veces campeón olímpico y triple campeón del mundo. Eximio bailarín de tango, en París lo apodaron la maravilla negra. Hasta la aparición de Pelé en 1958 nadie pudo igualarlo. Y precisamente nuestro invitado de hoy, el escritor y periodista uruguayo Jorge Chagas, le ha consagrado su novela Gloria y Tormento, que acaba de ser traducida al francés por Antoine Barral y editada por la editorial Presence Africaine, Presencia Africana. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar acá. Has venido muy bien acompañado por tu traductor y editor Antoine Barral. Muy buenas tardes, Antoine. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Gracias por recibirnos otra vez. Jorge, han pasado 100 años desde la octava Olimpiada de París. Imagino que la figura de José Leandro Andrade sigue en el recuerdo de todos los uruguayos, ¿no? Sin duda. O no tanto. Sí, no, no, siempre, siempre, siempre. José Leandro Andrade sigue siendo una leyenda, una leyenda en el fútbol, para el fútbol uruguayo, por sus hazañas en París, ¿no? Por sus hazañas en París, por haber participado en aquello que se llamó para los uruguayos la epopeya de Colombia. Porque fue una epopeya. Uruguay es un país pequeño. ¿Se imaginaban los uruguayos que podían ganar unas Olimpiadas? Bueno, es una buena pregunta esa. Hay que recordar que una de las ventajas enormes que tiene el fútbol es que es un fútbol, es un deporte democrático. O sea, cualquiera lo puede jugar, no importa quién sea. Y muy barato, porque basta con tener un terreno y la pelota se fabrica. Y en aquellos tiempos, a partir de los años 10, a partir de la llegada de los ingleses, que son los que ponen el fútbol en el Uruguay, los que empiezan a llegar al fútbol, todo un montón de niños se empiezan a practicar el deporte y nace lo que se les llamó la generación de oro del fútbol uruguayo. Que en el año 23 gana el sudamericano y un dirigente muy famoso uruguayo les promete, les había prometido que si ganaban ese campeonato, iban a viajar a París a disputar la Olimpiada. Ellos ganan ese campeonato y el dirigente, llamado Atilio Narancio, hipoteca su casa y con ese dinero viajan a París. En aquellos tiempos, esos viajes no se hacían muy habitualmente. Fueron en barco, imagino, ¿no? En barco, en el de Siret. Era un barco de... no era un barco de lujo. Pero no solo que fueron en barco, estuvieron casi un mes viajando, sino además que no tenían director técnico, ni preparador físico, ni dirigente. Fue una hazaña. Un milagro, casi. Y eran todos, eran toda gente de veinte y pico de años. Eran jóvenes, eran jóvenes, ¿no? Y se embarcaron en esa aventura. Bueno, permíteme, Jorge, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Monterideo, en Uruguay, en 1957, donde vas a realizar estudios de ciencias políticas. Tienes, en tu haber, varios libros, sobre todo de investigación histórica, y en particular sobre la historia del sindicalismo. ¿Ha sido movido el ambiente social ahí en Uruguay en este siglo, en el siglo pasado? Sí, sí. Yo tengo dos vertientes de trabajo, como soy licenciado en ciencias políticas y magíster en historia política. Uno es el trabajo del ensayo histórico, con documentación pura y dura. Y la otra es la ficción. Tengo varias novelas de ficción, entre ellas Gloria y Tormento, ¿no? Precisamente uno de los personajes de la novela es una joven periodista a la que le encargan hacer un libro, un reportaje sobre Leandro Andrade. En el fondo me contabas que es tu alter ego, ¿no? Sí, es mi alter ego, no porque la vida de ella sea igual a la mía, la vida personal de ella, que es esa parte. No, es mi alter ego porque las personas que ella entrevista en la novela, para averiguar la vida de Andrade, son personas reales, que existen. Son reales, de carne y hueso, y las charlas que ella tiene con ellos son las charlas que yo tuve con esas personas, ¿no? Cuando le proponen escribir sobre Andrade, Clara tiene miedo. Sí, sí. ¿Tuviste también esa sensación de agobio? Sí, esa sensación de que me estaba enfrentando a algo bastante difícil y bastante complejo. Y, bueno, esa es una de las líneas narrativas de la novela, ¿no? Ese hombre bastante misterioso que le propone a Clara escribir un libro sobre Andrade y cómo, a través de esa investigación, hace un descubrimiento de sí mismo. Pedrillo Antoán, Antoán Bagal, ¿qué es lo que te interesaba de la figura de este jugador, Andrade, para traducir su novela y cómo fue tu encuentro con Jorge? Pues, sencillamente, a través de un amigo que teníamos en común, que se llamaba Jorge Bustamante, en un centro cultural afro-ruguayo, allá en Montevideo, yo manejé durante algunos meses un taller dedicado a las literaturas africanas de habla francesa y que me gustaba y me recibieron muy bien en la casa afro-ruguaya para hacer esta conexión con nuestro aspecto de literaturas africanas en otro idioma, en este caso en francés. Y en este ambiente, pues, fue como Jorge Bustamante, que entonces era bibliotecario de este centro cultural, me presentó a Jorge. Luego hice una antología bilingüe con otra editorial, donde estuvo un cuento de Jorge y me dio curiosidad por ir más allá, entrar en las novelas. Y me pareció que la novela, la de Leandro Andrade, sería la más oportuna para publicar aquí y ahora. Me decías que justo este domingo se cumplen exactamente 100 años de ese famoso partido en Colombia, ¿no? Sí, ayer 9 de junio fue el centenario, si de la final. Imagínate. El centenario de las Olimpiadas de París, en el que Uruguay se llevó la medalla de oro, es una ocasión, ¿no, Jorge, magnífica para ser traducido aquí en Francia? ¿Qué significó para ti esta traducción? Porque el libro data ya de unos años, ¿no? Sí, el libro es del 2003, la primera edición, que ahí gané el Premio Nacional de Literatura en Uruguay. ¿Con este libro? Con este libro, sí. Para mí es como estar viviendo un sueño, ¿no? Siento que estoy sobre una nube. Era algo que cuando yo me puse a escribir esta novela, en circunstancias muy duras, porque yo la escribí durante todo el 2002, que Uruguay atravesó una de las peores crisis económicas de su vida, y la literatura ahí para mí fue un refugio. La literatura para mí en ese momento se convirtió en una especie de amante fiel, que no me abandonaba en los peores momentos. Y yo nunca imaginé, la verdad, nunca lo imaginé, que esta novela me iba a llevar hasta aquí, ¿no? Jamás lo imaginé. Volviendo al personaje de Andrade, tenía una habilidad mágica con el balón. Sí. Es cierto que él contaba que la había adquirido robando gallinas de pequeño y saltando las alambradas. Es cierto eso. Él decía eso porque, aunque pueda parecer asombroso, a Andrade le fastidiaba que lo fueran a entrevistar. Nada que ver con los jugadores de ahora. No quería hablar con los periodistas. Cuando le hacían esas preguntas, él contestaba con esas ironías, con esas... Pero quizás había algo de verdad en todo eso, ¿no? Puede haber algo de verdad, porque robaba gallinas puede ser, pero la habilidad de él venía por su práctica continua de fútbol y habilidades naturales de él, ¿no? Por supuesto. En tu novela destacas lo sobrenatural de las aptitudes de Andrade. La leyenda de su padre es fascinante, ¿no? Junto a otros, nació en Brasil su padre, junto a otros esclavos se veía obligado a fertilizar a chicas en edad de procreación. Sí, el padre de Andrade era fugado, era un esclavo fugado de Brasil. Algo que pasaba mucho en Uruguay, porque como la abolición en Brasil tardó mucho, la abolición de esclavitud, los esclavos venían a Uruguay. Y en Uruguay los protegían, ¿no? Venían los cazadores de esclavos y la policía los llamaba y les decía mire, lo andan buscando, desaparezca por un tiempo y no lo conocemos. Es eso lo que pasaba, ¿no? Que no los devolvía a Uruguay, no los dejaba. Y el padre de Andrade estuvo ya mayor, llega a Salto y se casa con una mujer más joven que él y tiene tres hijos con esa mujer. Y Andrade es el menor. José Leandro es uno de los varones el menor. Para escribir este libro seguro que te has entrevistado con mucha gente. Llegaste a entrevistar a gente que lo conoció. Sí, 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 sí. Llegué a entrevistar a cuatro o cinco personas que lo conocieron, sí, sí, sí. ¿Qué te contaban del personaje? Hay un misterio, ¿no? Sí, era un personaje callado, reservado. gran bailarín de tango, gran bailarín de tango, un hombre que, por ejemplo, era buen compañero, era buen compañero, un hombre que se supo integrar muy bien a aquel equipo, con una habilidad única para robarle la pelota al rival en la cancha, muy ágil. Como si fuera una gallina, ¿no? Sí, va muy ágil, muy ágil, con movimientos felinos. Él inventó algo que nunca más se vio en el fútbol, que es la tijera, que es una forma de robarle la pelota, de mover las piernas así, robarle la pelota al rival. Recordaban que en Ásterdam, en la Olimpiada de Ásterdam, que Uruguay tuvo un partido dificilísimo con los italianos y él logró salvar un gol en la línea que evitó que los italianos se pusieran en ventaja, ¿no? Esos son los recuerdos, un hombre que le gustaba la noche, le gustaba la noche, ¿no? Como buen bailarín, le gustó, muy, muy, muy conquistador de mujeres, ¿no? Muy seductor. El éxito para él, sobre todo aquí en Francia, fue difícil de aceptar, ¿no? ¿Cómo se comportaba un chico de su edad aquí en el París? Que en tu novela dices que no era París, era Babilonia. Era Babilonia. En ese momento él tiene 21 años. Está en la flor de la vida. Un muchacho que era criado en un conventillo, ¿no? Lo que se le llama... Sería una casa de inquilinato, sería gigantesca, ¿no? Él se llamaba Las Muchas Puertas a llegar a París. Ese París que se rinde a sus pies por las canchas, por su actuación en las canchas y además por sus habilidades que demostró él en las pistas de baile, ¿no? Por eso esa seducción que él ejerció en las mujeres, ¿no? Bailador, bailarín de tango y además tocaba los tambores, ¿no? Sí, él después, ya retirado del fútbol, él se dedica a tocar el tambor, sí. Se dedica a participar en las comparsas de Candumbi. Después de sus éxitos, imagino, la carrera de un deportista es corta. Le fue muy difícil, imagino, no adaptarse a la vida civil, entre comillas. Fue difícil, además hay que recordar que en aquella época no había tanto dinero en el fútbol, no había tanto dinero. Incluso él llega a jugar como jugador profesional. A partir del año 31 que el fútbol uruguayo deja de ser amateur y se juega profesional y él llega a jugar. Pero no era tanto el dinero, no era tanto el dinero que circulaba en el fútbol, ni uruguayo ni mundial. No había tanto dinero y él, lo que sí pasó, que el estado uruguayo, a los jugadores que, en definitiva, esa generación que terminan siendo los primeros campeones mundiales en el 30, los emplea en el estado. Y él termina como empleado del estado. Él no terminó, contrariamente a lo que se piensa, él no terminó pobre. Terminó solo, abandonado, pero no pobre. No, no, no. Eso es otro de los mitos, que él terminó en la miseria. No, 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 no. Él lo que termina es abandonado. Quizás los grandes éxitos crean grandes envidias, ¿no? Fue ese problema. Sí, sí. Además, él tuvo una relación difícil con el propio colectivo negro uruguayo porque cuando él viene, viene de Colombia, llega a Uruguay, se organiza una cena en la que él no va. Los motivos por los que no va no es que los despreció. Fueron motivos serios, reales, que no pudo ir, pero eso ya se tomó muy mal. Por eso él tuvo una relación conflictiva con el colectivo. Ese es uno de los dramas de Andrade. Esos son los dramas de la gloria, ¿no? Aquí en París, ¿es cierto que conoció a Josephine Baker, otra? La gran bailarina de color. Sí. Eso es algo que está entre la leyenda y la realidad. Josephine Baker llega en el 25 acá, en 1925. Coincide unos días con él cuando... Andrade estuvo tres veces en París. En el 24, en el 25 con la famosa gira del Club Nacional de Fútbol que recorrió varios países de Europa y ellos pasan por París y en un momento están, unos días están. Y en el 28, después de ganar la Olimpiada en Ásterdam, los celestes no festejan en Ásterdam. Vienen a París. Porque los celestes trató también, y allá en Ásterdam era más fría la gente, que vienen a festejar acá a París. Y ahí de vuelta está Andrade en París. Y también coincide unos días con Josephine Baker. ¿Qué pasó entre ellos? Es parte de la leyenda. ¿Qué diría José Leandro Andrade si supiese los precios que se pagan por los jugadores hoy en día? ¿Y cómo funciona el fútbol actual? Estaría alucinado. No solo Andrade, toda esa generación de oro de los uruguayos estaría alucinado. Cuando yo doy charlas, a veces que en uruguay tengo que dar charlas ante adolescentes, gente de los liceos, que les gusta el fútbol. Entonces, como yo escribí esta novela, me lleva muchas veces a dar charlas. Yo les pongo este ejemplo que ellos entienden clarísimo. Allá por el año 74, 1974, Pelé fue transferido al Combo y se pagó un millón de dólares. Hoy eso es un caja chica para cambio. Entonces, en aquel momento fue algo que todos... Un millón de dólares por Pelé para ir al Combo, para jugar en Estados Unidos. Era una cifra sideral. Y hoy, es como yo le digo, ni la caja chica se paga el cambio. Para darles una idea de cómo en un fútbol que es mucho más amateur, prácticamente el amateur, el dinero no era lo importante. No había dinero. El deporte era lo importante, ¿no? Exacto. Se ha perdido el espíritu olímpico, quizás. Hay muchos que dicen eso. Durante mucho tiempo se pensó que era uno de los problemas que tenía Uruguay, que se había perdido aquello. Pero no se puede volver atrás en el tiempo. Difícil, ¿no? Antoine Bajal, ¿habrá alguna presentación del libro aquí en París, quizás? Sí, 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 exactamente. Se presentó ya una primera vez el viernes en la Embajada de Uruguay. Y se vuelve a presentar esta semana, el 12 de junio, en la Galería de Arte en el 59 de la Avenida de Rivoli, en el marco de una exposición dedicada a los orixas, a la espiritualidad afro-brasileña. Y pareció interesante presentar el libro también en este marco, porque hay una conexión así con la ascendencia cultural del padre de Andrade. Esta herencia brasileña que llegó a Uruguay. Entonces, 12 de junio, 1830, 59, Avenida de Rivoli. Ahí queda dicho. Muchísimas gracias, Jorge Chagas, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Antoine. Permíteme también, digamos que Gloria y Tormento de Jorge Chagas acaba de ser traducida al francés por Antoine Barral y editada por la editorial Presence Africaine aquí en París. Gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, desde Patagonia hasta Chicago, seguro que en Montevideo. También gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, que emite precisamente desde Montevideo, y una red que se llama tal TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!